buenos días o buenas tardes mi querida familia virtual antes de empezar con el blog huerto quería agradecer a todos por todo el cariño por compartir por comentar por darle like a todos los vídeos que comparto en este canal y también darle la bienvenida a los nuevos suscriptores porque cada día somos una familia mucho más grande y todo eso es gracias a ustedes ahora sí vamos a empezar con el vídeo blog del huerto mi querida familia huertera no iba a ser el día de hoy vídeo porque estaba esperando todavía que se madure pero me he dado cuenta que mi que ya está maduro ya y miren se ha partido saben por qué porque el día de ayer hubo bastante bastante frío en la mañana el día de ayer no claro ayer y hoy día a mis hijos no les gusta mucho pero a mí sí me encanta una delicia mis queridos amigos qué rico qué delicia qué delicia esta es la otra mitad de verdad que está bien dulce es la primera vez que cosecho higos quieres probar y a ver pero yo te voy en la boca no te gusta porque si es dulce es la primera vez que eso sí prueba higo es rico sof y está bien dulce ya ves como mamá lo come ya como ahora un poquito no tienes que intentarlo mejor si tú no lo intentas no vamos a saber que te gusta vamos a saber que te gusta este boy de acá esa parte rosadita no acá aquí ok esa no mi amor esa no esa no ese es ese es tallo la parte de ahí a él le da miedo por los pelitos ay pero qué delicia sofi no sabe lo que te pierdes tú por estar con el chupón oye que sofía está muy grande ya para usar chupón está muy grande sofía para usar chupón qué que está muy grande qué ahí si no escucha la sofía cuando le conviene no escucha ya vámonos con mis frijoles sofi tu chupón ya lo botó miren no lo botó si no lo ha dejado ya ya no lo tienes el chupón sofi lo dejaste el chupón y porque eres una niña grande verdad y las niñas grandes no usan chupón no las niñas grandes juegan en la piscina se van allá a la casita por ahí voy a traer la bandeja para recoger los frijoles ya yo también ya espérame 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 que ahorita vengo miren cómo están por acá los frijoles acá todavía faltan pero esto de aquí ya está jake me va a venir a ayudar a sacar los frijoles para guardar le puse guantes porque hay changas ya hay hijitos de mariposa no le voy a decir a jake porque jake según jake viene a salvarme pero jake es un miedos ay qué estará haciendo doña sofía vamos a ver sofía qué estás haciendo eso no es uva eso es un tomate un tomate para comer un tomate para comer pero miren verde sofía pero está verde sofía mira ve acá hay tomates amarillos mira ve que están más maduros ve mira ve por qué no te comes estos tomates de aquí ese tomate está verde ve a mí mire ve se lo comen me apóbalo está rico ya pero tú lo has roto tú lo comes me apóbalo me apóbalo me apóbalo me apóbalo me apóbalo me apóbalo y todavía miren quedan higos pero están pequeñitos falta que se madura ok voy a comenzar acá ya pero lo más grandes miren por aquí también como este sí como es muy bien jake ya por acá vamos a sacar los de acá parece que los de calle están antes que se nos lo logren hay más bonito ok sofía ven ayuda a sacar frijoles pero los de color amarillo sofía así como tu hermano mira tu hermano es bueno sacando los frijoles ya pero no vayan a arrancar las plantas sofía por acá mira sofía ven los que están más gordos mejor yo te doy tú los agarras tú lo vas a sacar sí como bueno pero estará gordo ni siquiera está gordo sofía mira ve acá hay de color amarillo si están de ese color es más seguro acá hay dos más ven ya tú los guardas ya yo los saco ya tómalo tómalo ay ve con todo y planta los aquí dios mío este tiene nada ¿qué? ¿qué dice Sofi? este tiene a ver cuál mira este ese tiene nada si abrí uno que solo tenía un frijol para ver qué tipo de frijol si todos son del mismo tipo de frijol sí que tienes frijoles cojos ajá pero si ya se puede comer si no están cocinados me han dicho que sí pero me han dicho las alberjas no me han dicho que los frijoles se pueden comer me han dicho Shirley y Sofía puede comer las alberjas pero no me han dicho los Jay puede comer los frijoles no sé no sé si dicen que sí entonces se lo comen díganlo en los comentarios no sé si se comen cómetelo a ver rico rico riquísisísimo sabe normal como un frijol como un frijol un frijol normal pero solamente un poco más duro ya pero está rico o no 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 está rico ya pues las alberjas me han dicho que sí lo puedes comer pero los frijoles no 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 me han dicho nada solamente las alberjas ya vamos seguimos seguimos Sofía quiere abrir una un frijol solamente para que diga ay no está feo y lo bote yo comencé a comer como no lo dormí por aquí ay miren que gorditos están que gorditos están a la Sofía le gusta miren no le gusta el higo maduro pero le gusta el frijol ¿de verdad te los he comido? ay Sofía Sofía, Sofía, Sofía Sofía, Sofía, Sofía el higo que estaba tan rico no lo querías comer y ese del frijol si lo comiste ay Sofía, Sofía ¿quién te entiende? ¿quién te entiende a la Sofía? ¿a Jake? ¿quién entiende a la Sofía mis queridos amigos? tan rico el higo y no se lo comió me lo comió sola qué cólera para mí la primera vez que me dejan comer algo ¿a Jake? primera vez mis queridos amigos que me dejan comer algo esto no tiene nada ay mira prendí el agua sin querer queriendo de mojetito el pie ay Dios mío esto es muy grande esos son los frijoles más grandes del mundo no sé si lo pueden ver pero está acá esto va a ser un frijol más grande del mundo y también me lo voy a comer síganle, síganle muchachos ayúdenme ay mírenme por acá hay tomatitos mirenme ay qué bonito no le enseñan a la Sofía porque la Sofía va a venir a comer mis tomates uy mírenme la planta está colgando abajo en el pijo ay ayúdia wow Dios mío qué lindo Sofía no grites Sofía me va a hacer saltar ahorita a mí qué bárbaro Sofía tú cómo gritas la Sofía pega unos gritos que yo pienso que ya vio algo ya ay miren qué bonito por acá qué ayúdia nada más Jake tienes que meterte por allá tú eres el hombrecito de la casa tú tienes que meterte mami soy Jake es gallina me dice Jake es gallina creo que estos son los más pequeños estos son los más pequeños ay miren cómo están por acá ya están creciendo y cómo lo ven ustedes ya están creciendo mis mis ¿cómo se llama? peras mis peras más y más wow mami esos tomates no sé tienen agujeros sí pero son así ese es el ese es el modelo del tomate no tienen que salir perfectos Jake más tráelo Jake piensa que tienen agujeros pero es por el frío miren porque los tomates se abren ¿qué sabe Jake? apura tengo miedo que va a salir un gusano no va a salir un gusano mira tienes que agarrarlos así mira ay miren parece que tuvieron un gusanito aquí pero no es gusano esa es la colita no es Jake es la colita no me refiero adentro que sea un gusano adentro no va a haber ningún gusano miren tienen huequecitos por la forma de como es el tomate pero no tienen nada miren es un hueco seco por el frío por allá así le vamos quitando peso a la planta para que para que ¿cómo se llama? para que sus otros tomates se maduren vamos para allá al otro lado miren los de acá ya la Sofi lo cosechó ya y los tomates ven por acá se hacen más ah miren me quería mostrarles también las uvitas ya cambiaron de color se acuerdan que la semana pasada no sé cuánto tiempo hice el video no me acuerdo mami estaban verdes verdes ahora ya están cambiando de color albina que grande es la más que grande es la planta de tomates más grande de todo el mundo ¿cuál? no sé cuánto Jake ha comido un chupete que es de chicha morada y está ahorita con la boca con la boca todo con la boca fría es 42 metros ¿una planta de tomate? 42 metros sí no te lo puedo creer sí mamá 42 metros o sea mis plantas de tomate no entran al récord guinness ¿entiendes amor? no te va a llorar pero si tú que llegas tú podrías hacerlo no pero tenemos tenemos que echarle los tomates un montón de fertilizante ya no es natural ya comer cosas así que son tan grandes y que no son naturales ya no es normal Sofía si pelas los frijoles no me vayas a botar los frijoles ya a ver vamos a revisarlo este tomate de aquí todavía para la próxima vez por ahí hay más tomates pero miren ves todavía para un próximo video lo hacemos juntos otra vez así cosa que todos disfrutamos mis queridos amigos aunque sea un poquito del huerto acá hay un pepinillo miren pero tengo que tener cuidado ¿ah? papanullo papanullo pepinillo miren y cuidado nada más con las espinas espérate lo voy a sacar miren así se saca papá Jorge dijo una vez papanullo papanullo tal vez tiene un nombre así mi papá a veces se confunde viene en septiembre mi papá mis queridos amigos happy 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 así yo me pongo guante porque a veces hay gusanitos que cuando los toco me ponen nerviosa mis queridos amigos vamos por allá miren por aquí hay otro que lo dejamos la vez pasada ¿se acuerdan? ya está listo miren que grande es y no hay nada como comer un pepinillo fresquito de aquí del huerto nada como eso mis queridos amigos así que siembren sus plantitas aunque sea una en casa ahora miren Jake espere se voy a entrar por acá miren el papanullo pepinillo pepinillo di lo correcto ¿qué mi amor? mira acá hay uno chiquitito ¿qué mi amor? la Sofía está que pela los frijoles ¿qué mi amor? ay la Sofía miren tiene un bebé frijol la Sofía ay qué lindo ponle un pañal Sofía ponle un pañal Sofía una vez me puso a un pañal para mí Sofía agarra de bebé a Jake o a su papá la Mireia cualquiera con tal que jueguen con ella por aquí a ver vamos por aquí todavía falta miren quería mostrarles miren qué tamañito ya está ahí está grandecito no está tan chiquitito miren miren mis amigos estas peras de aquí ya lo vamos a quitar saben por qué porque la rama miren la rama se estaba cayendo había más pero el viento lo tumbó así que los que ya podamos cosechar lo cosechamos y después lo que voy a hacer es podar mi planta para que miren podar mi planta de pera saben por qué porque la rama debería estar aquí y yo la he dejado tan larga entonces qué pasa que pues cuando hay peritas se me va a romper la hoja entonces de aquí cuando lo puedo voy a cortar aquí y sus peritas van a salir aquí pero todavía tenemos miren miren todavía tenemos bastantes peras todavía tenemos para cosechar cómo lo ven ustedes mi plantita Sofía quiere bañar está bonita no todos tienen una de esas plantas así es no todos tienen no es fácil mis queridos amigos es bastante trabajo las otras plantas de ahí que mi amor ay la Sofía Dios mío la Sofía cada vez que la Sofía ve algo grito y ahí está mi otra mi planta de ciruela por allá está pequeñita esta de aquí de aquí es la de cereza Jake pero por qué hay mis frijoles miren ve ve Jake me dice que ya no hay yo no dije que ya no voy a terminar no me dijiste que uy ya trae un montón ah verdad por los tomates es que no no tenemos que ir en orden Jake tomates no como se llama frijoles tomates claro me emociono termino empiezo por aquí no terminamos bien nos vamos por allá y así 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 se nos van a quedar los frijoles se nos van a malograr de aquí los desgranamos los guardo ¿quieren ver mi plantita de aje amarillo como está? está cargadita la planta happy 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 y mis amigos vamos aquí porque quiero mostrarles como está mi planta de aje amarillo la verdad es que está enorme miren miren la plantita chiquitita que ustedes conocieron se acuerdan dos divilucha que yo andaba triste metiendo de adentro para afuera de afuera para adentro miren que cargadita está miren por aquí he tenido que colocar un palito creo que si les mostré en el video anterior y miren por allá mis queridos amigos miren miren los ajíes y por aquí tenemos uno que vamos a cosechar estos de aquí no los este de aquí no los voy a congelar porque esto es para mi consumo diario y bueno cuando ya no tengo fresco los congelados y nada bastantes cositas mis apios se acuerdan que la vez pasada lo cosechamos algunas hojas ya lo consumí de aquí tengo que venir a sacar algunas hojas más miren mis semillitas de ají amarillo ya están ya casi secas de aquí los voy a guardar en una bolsita son muy picantes sí esos sí son muy picantes porque están con raíz y ya el próximo año nuevamente a sembrar y vamos a ver qué tal nos ve el próximo año con el ají amarillo ojalá tenga suerte como este año creo que yo sí los plantas de tomate crecen mucho más rápido que Jake y más grandes que yo y más grandes que Jake mis queridos amigos aquí vamos a pelar los frijoles anda atrás Jake un pocillo miren miren la Sophie cómo hace todo mami ¿te acuerdas? ¿qué? ¿te acuerdas cuando plantaste acá tus tomates y llegaron hasta por ahí? a verdad una vez puse los tomates en esa maceta fue ¿no Jake? sí y tenía una reja atrás y los tomates llegaron tan grandes que se estaban yendo hasta arriba hasta el techo ya mis queridos amigos miren el día de hoy hemos cosechado todo este poquito la verdad que para mí es bastante es como que si me hubiera ido al mercado me hubiera comprado medio kilo o casi un kilo de frijol algunos tomatitos algunas peritas ¿cómo se llaman? pepinillos y un ají amarillo para mi causa no escabeche de pescado Jake me va a ayudar a pelar los frijoles por allá yo también ¿y tú también? sí ya ven me va a ayudar a pelar los frijoles Jake cuéntanos qué tal tus clases en tu nueva escuela muy bien ¿muy bien? sí mañana te dejo física ando biología deporte y además miren lo que me ha sorprendido es que los frijoles son más grandes cuando los dejamos un poquito más son mucho más que ricos la sofista que se bañen en la piscina Jake la basura hay que ponerlo acá para no confundernos la sofía sabe abrir los frijoles sin que le ayude por si acaso yo estoy con una mano tratándose de pelar y con una mano en la cámara pero sí así se puede ya creo que voy a quitar los guantes aunque no mejor así ¿saben por qué? porque cuando abrimos el frijol con las uñas las uñas se amarillentan entonces cuando usamos guantes las uñas no se hacen tan amarillas ok y solamente entonces tienes un amiguito venezolano uno de Ucrania o de que viene de allá y habla ruso pero sí hay cursos de integración para apoyar a los niños cuando no hablan el idioma ¿sí? sí sí pero Daniel y acá con Daniel no hicieron eso porque él tiene un amigo que habla ruso y alemán al mismo tiempo no alemán los dos se tienen que entregar en alemán ¿ya? pero pero sí si se tiene un amigo que habla el mismo idioma y le puede ayudar no se necesita que a irse a clases especiales para aprender el alemán ay entiendo entonces pero sí hay en tu escuela sí hay para el curso de integración para apoyar a los niños eso es bueno me parece muy muy bueno pero en el gimnasio tampoco ya no hay eso porque son niños de un nivel más arriba sí es verdad porque cuando Mireia se fue al gimnasio a Mireia no lo podían apoyar porque se suponía que los niños que van allá hablan muy bien el idioma y Mireia no hablaba nada es por eso que Mireia se quedó pero traumado por Mireia pensábamos que ahí va a haber un curso de integración donde les iban a enseñar un poco más el alemán pero no así que fue muy fuerte para Mireia ya mis amigos miren hemos terminado de pelar los frijoles los lavo los meto en bolsitas como siempre vamos a llevar estos estas estas peritas mis tomatitos más que feliz mis queridos amigos me siento bendecida Jake te faltó frijoles mi pepinillo también lo lavo y lo meto a la refri cheque Jake se ha vuelto experto que mi amor aquí frijoles ay Sofía me ha metido frijoles a la piscina Sofía que barbaridad Sofía ay Sofía 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 ya despídete Jake adiós a todos despídete Sofía y suscríbanse y suscríbanse mis queridos amigos que es gratis para que cuando sea mi próximo video ustedes sean ustedes sean los primeros en verlos así que ya de aquí me voy a la cocina y nos vemos en un próximo video un besote a todos bendiciones y que Dios me los cuide chao chao eso sí ya no metas frijoles porque se vamos a lograr el agua mi amor Jake ven ayúdame ay pesa pesa ya ahí está vamos un besote